Entonces, vamos a por ello y empezamos a ver cómo los nodos comienzan a hablar en la parte azul vemos el setup de la conexión 4G ya tenemos el plano de usuario de 4G y bueno, pues inmediatamente se ha creado la parte de 5G en este momento ya tenemos la conexión dual la primera conexión dual con este estándar NSA y ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a hacer un speed test de los que todos conocemos y ahora pues procedemos a ello vamos a ver este puntito y bueno pues vemos que alcanzamos de manera estable 2G por segundo bien, pero ahora vamos a continuar aquí en Barcelona y devolvemos la conexión en Vodafone Plaza temporalmente aunque luego más adelante sigamos preparando gracias 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 gracias